Vamos a hablar sobre la urticaria, nos acompaña Patricia Rodríguez, inmunólogo clínico en el estudio para hablar sobre este tema. Veíamos un abrebocas en la parte anterior, pero primero queremos darle la bienvenida. Gracias. Vamos a hablar sobre la urticaria, veíamos que son esas rochas rojas que salen en la piel y es por diferentes causas. Vamos a conocer cuáles son esas causas, como lo hablábamos antes de entrar a la entrevista, esas dudas más frecuentes que se consiguen en consulta y no realmente son las causas. La urticaria, primero la podemos clasificar en dos grandes grupos, las urticarias agudas y las urticarias crónicas. Es importante porque las urticarias agudas son el típico que el paciente te dice, doctora, me intoxiqué. Es el que llega usualmente a las emergencias con ronchas, muchísimas ronchas, que le pica el cuerpo, que está rojo y usualmente revierte muy rápido con el tratamiento con los antialérgicos. Y en esos pacientes realmente las causas, una las detecta en el momento de que el paciente llegue por los antecedentes o lo que ha hecho antes de tener los síntomas. Uno hace un interrogatorio y trata de detectar si hubo algún precipitante, es decir, algún medicamento que se tomó, algún alimento en mal estado, porque no necesariamente sea una alergia al alimento, sino que simplemente un alimento en descomposición o con alguna sustancia inadecuada genera los síntomas de urticaria. Entonces la urticaria aguda pueden ser múltiples cosas, lo que te lleva a tenerla suele ser transitorio, son episodios puntuales, se resuelven rápidamente con tratamiento y no duran sino hasta seis semanas, es lo máximo que una urticaria puede recurrir y recurrir, pero se autolimita. Ahora las crónicas son los pacientes que dicen que le salen las ronchas todo el tiempo, todos los días. Las ronchas duran menos de un día, pero le aparecen ronchas todos los días. Esas ronchas pican mucho, le pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo, pueden aparecer en un número variable, es decir, pueden ser muchísimas o pocas, pueden ser de distintos tamaños como una picada zancuda o gigante. Y en ese, en un gran porcentaje de esos pacientes que tienen mucho tiempo, meses teniendo urticaria, es muy difícil hacer el diagnóstico, o sea, detectar la causa, porque el 50% de ellos tienen causa espontánea. Esos pacientes, uno los interroga bien y puede detectar si son urticarias inducibles o si son urticarias espontáneas. Las inducibles son las más frecuentes por estímulo físico. Hay una muy clásica que es el dermografismo, que el paciente se rasca y entonces es como un rajuño, y ese rajuño pica mucho, se inflama, pero también hay inducibles por la temperatura, por el frío, por la presión. Es decir, uno tiene que tratar de indagar si la urticaria sale después de un factor precipitante. Bien, nosotros vamos a seguir conociendo sobre los motivos de la urticaria. Nos hablaba sobre el frío, sobre el calor y también esas personas que le aparecen al momento de rascarse, que es el menor porcentaje, me lo había explicado anteriormente. Sí, el dermografismo suele ser en menor porcentaje que las urticarias crónicas espontáneas, pero ellas se pueden solapar, uno puede tener urticaria crónica espontánea más dermografismo. Es bastante frecuente que las inducibles puedan ocurrir o estar junto con las urticarias crónicas. Y la urticaria no solamente viene o no suele venir solamente con ronchas, frecuentemente también se puede acompañar por angioedema, que es lo que el paciente dice, doctora, me hinché, me hinché y me salieron ronchas. Esas hinchas son en párpados, en labios, en manos, en pies, que pican muchísimo. Entonces, es por eso que la gente lo relaciona mucho con este término de me intoxiqué o las intoxicaciones. Precisamente con respecto a eso, tenemos una pregunta a través de Twitter, arroba salud-gb, ya la vamos a tener en pantalla para compartirla con ustedes y nos las ayuda a responder. La hace Aníbal Gómez. Y dice, la urticaria es hereditaria, se puede confundir con alergias. Gracias. Nos pregunta sobre las alergias y también vamos a hablar de la intoxicación. Se confunden las intoxicaciones, las alergias con las urticarias. Aprovechando esta pregunta. Lo que pasa es que la intoxicación es como lo que dice el paciente, con lo que la suele expresar. Realmente ningún paciente te va a llegar a la consulta diciendo, doctora, yo tengo una urticaria, tiene que haberse un paciente que haya indagado por su cuenta. Normalmente el paciente dice, doctora, me intoxiqué. Es como que, como lo verbaliza el paciente. Ahora, la urticaria no es hereditaria, lo que pasa es que las urticarias son muy frecuentes. De cada cinco personas del planeta, una va a tener urticaria alguna vez en su vida. Lo que pasa es que son mucho más frecuentes las agudas y las agudas son un episodio puntual. Te da la urticaria, la viviste, la padeciste, te la trataron y la pasaste. Luego, un porcentaje menor de pacientes son los que quedan sufriendo urticaria crónica. Y las urticarias crónicas también suelen ser autolimitadas en un gran porcentaje de pacientes. Es decir, pasa mucho tiempo, puede llegar hasta dos años, hasta cinco años, pero así como vinieron, desaparecen. Entonces, pero no son hereditarias. La verdad es que lo que pasa es que son muy frecuentes y es muy probable que en una familia, a muchos miembros de una misma familia, le haya dado urticaria en alguna oportunidad. También nos pregunta el señor Aníbal, a través de Twitter, nos dice que si el humor incide en la aparición de urticaria. El humor no, pero el estrés y las hormonas relacionadas con el estrés empeoran los síntomas de urticaria. Si yo estoy atravesando una situación o estoy teniendo o padeciendo una urticaria crónica, en ciertas circunstancias me las van a empeorar. El estrés es una de esas circunstancias. Otras personas les empeora el aumento de la temperatura, el calor, bañarse con agua caliente. Hay ciertos factores que, ciertos alimentos, los picantes, o sea, ciertos alimentos como los pescados, los mariscos, el huevo, pueden empeorar la urticaria. Entonces, sí, ciertamente los pacientes que están atravesando por un proceso de urticaria o tienen una urticaria diagnosticada, pues, todo lo que se secreta en el momento que uno está estresado, influye en el sistema inmunológico, afecta a la célula que causa la urticaria, que es el mastocito cutáneo, y hace que ella se rompa y los síntomas sean peores. Claro, y también que le iba a consultarle, ¿cómo es este tratamiento? Usted nos decía que hay alimentos que podrían exacerbar estos síntomas. Bueno, normalmente, ¿cómo es tratado al paciente con urticaria? Y una parte también de inmunología. El tratamiento realmente, o lo que proponen las guías de tratamiento, es muy sencillo en términos de fármacos porque suelen ser los antialérgicos, los antihistamínicos, porque la urticaria principalmente o los síntomas son causados por histamina. Entonces, se prefieren los antihistamínicos de nueva generación o no sedantes, cualquiera de ellos, desloratadina, cetiricina, elevocetiricina, cualquier antihistamínico. Pero preferiblemente los de nueva generación para que el paciente no tenga la sedación. Si es un paciente que los síntomas no se controlan bien con las dosis habituales de este antialérgico o estos antihistamínicos, se puede subir la dosis de antihistamínico. Primero uno intenta un esquema de subirla al doble, pero se puede subir hasta el cuátruple la dosis de antihistamínico. Ahora, un paciente con urticaria crónica que no mejora con esas dosis de antihistamínicos altas, pues hay una opción de tratamiento mucho más específica, que es lo que se llama la terapia anti-Ig o es un anticuerpo monoclonal, es una tecnología mucho más avanzada para tratar urticarias, como digo, urticarias muy severas, que no responden a altas dosis de antihistamínico, y este medicamento o este antihistamínico o malizumab, es el nombre del anticuerpo monoclonal, pues se ha visto que controla los síntomas, no cura la urticaria, no es un medicamento que vaya a curar la urticaria, pero como sabemos que en un alto porcentaje de los pacientes con urticaria crónica, pues van a tener quizás un proceso autolimitado, este medicamento que es inyectable, es subcutáneo, se aplica una o dos veces al mes, dependiendo de la respuesta del paciente, realmente una vez al mes, dos ampollas suele ser la dosis estándar, pues controlan bien los síntomas, viven su vida perfectamente, y luego después de pasado un tiempo, uno intenta el retiro y vemos la evolución del paciente, pero controla los síntomas, no es la cura, la urticaria como les digo, en un porcentaje de pacientes, así como vino, se va, hay un grupo más pequeño de pacientes que puede permanecer toda la vida, pero ahí hay que ver cómo controlar los síntomas.